Hola, horteras. En este vídeo vamos a hablar de una asociación típica que responde a una pregunta que recibimos mucho, una consulta, que es cómo hacer la zanahoria. La zanahoria no me sale, me queda pequeña. Vamos a ver cómo hacer la zanahoria en esta asociación. Es la asociación que más uso, funciona muy bien y garantiza que en la mayoría de suelos la zanahoria prospere. Pero antes de seguir, queremos dar las gracias a las 54 personas que os habéis abonado al canal. Son las que le dais sentido a estos vídeos que estamos haciendo ahora, junto con Diego Espada. Y lo que vamos a ver es paso por paso cómo lo hago yo. Hay muchas maneras de hacerlo. Ya sabéis que este huerto, lo hemos explicado en otras ocasiones y lo hemos enseñado en el canal, lo estamos llevando a cabo con personas que están diagnosticadas de trastorno de espectro autista y discapacidad intelectual. Entonces tiene particularidades que es que en algunas cosas somos más laxos y en otras prestamos mucha más atención. Bueno, el huerto no es idílico porque lo adaptamos a nuestro ritmo. Y quizá haya algo más de hierbas o lo que sea, bueno, pues es lo que hay. Es un huerto real, como la vida misma. Yo tampoco tengo tabletas ni estoy atlético. Si buscas un canal serio, vete a otro canal. Entonces lo primero que vamos a hacer es marcar donde vamos a poner la semilla de la zanahoria y del rabanito. Y yo para eso utilizo esta herramienta, pero se podría utilizar un azadón pequeñito o cualquier otra cosa. Un suscriptor del canal de Argentina que me decía, pero ¿plantáis en estos terrones de arcillas? Y esto es lo que tengo yo en La Pampa después de 10 o 15 centímetros de materia orgánica de suelo. Bueno, es que en Europa los suelos los tenemos como muy consumidos. Y estos terrones ahora pueden parecer grandes, alguien que no haya cultivado nunca en un suelo así. Pero la verdad es que están mucho mejor que hace un año cuando llegamos. Que eran mucho más grandes, tenían un color mucho más claro, por lo tanto había menos materia orgánica. Y este surco, este pequeño surco, es necesario para enterrar la semilla de una forma que no quede a mucha profundidad. Usaremos un sembrador, después lo verás. Decir que el caballón este tiene unos 40 centímetros de ancho. No está perfecto, no es inmaculado como este huerto, pero produce. Y entonces el tema está en que en 40 centímetros con una separación de 20 puedes hacer dos líneas. Es decir, que estas lechugas, estos rabanitos y estas zanahorias pueden ir entre ellas a unos 20 centímetros de separación entre líneas. No hacemos una línea central porque el caballón es estrecho, ya se ve para hacer esto. Y por otro lado, porque no queremos apretar tanto y asegurarnos que cuando reguemos por el surco, cuando el agua pase por aquí, pues que llegue bien a las raíces del cultivo. Y esto no sería posible si vamos a poner una línea central, una tercera línea aquí, que ya se ve además que cabría con dificultad. Pero se puede hacer, ¿eh? Si quisieras hacer tres líneas en tu caso, ¿por qué? Porque el huerto es pequeño, por ejemplo, y tienes poco espacio y quieres aprovecharlo mejor. Entonces, lo que haríamos sería poner ahora la semilla y después hacer esto mismo en el centro, de modo que la tierra que desplazarías de aquí caería a los lados y ya taparías la simiente. Bueno, esto ya casi lo tenemos. Ha quedado algo de hierbas de antes que hemos deservado, antes de pasar la laya. Por cierto, que hay un buen refrán en catalán que otro suscriptor del canal ha puesto, que dice que es mejor una mala pasada de laya que una buena pasada de motocultor, que un buen labrado. Bueno, curiosidades de estas de la sabiduría popular. Ahora que tenemos hechos los surcos, vamos a preparar la semilla para ponerla. Y verás cómo lo hago yo en mi caso. Como siempre, ya sabéis que este sembrador es nuevo, porque es que lo uso mucho y el otro después de un año y medio está hecho polvo y se ha roto, ya no funcionaba. Pero recuerda que en este canal ni patrocinamos productos, ni nos patrocinan, ni hacemos publicidad, ni te vamos a vender cosas que no necesites. Porque la idea es enseñar a la gente a hacer huerto y no encolomarle cosas. Diego lo explicó muy bien, dice, hay algo que no queremos perder que es la dignidad. Bueno, y con esto no juzgamos a quien lo haga, cada uno que se gane la vida como quiera, pero nosotros no vamos a hacerlo. El caso es que yo sí que utilizo este sembrador. Si quieres saber cómo funciona para un huerto recreativo, esto es caro, ¿vale? Esto es exagerado. Pero si quieres saber cómo funciona, pues lo pones en los comentarios y haremos un próximo vídeo explicando cómo funciona. Y este sembrador, la ventaja que tiene, vale, ya está, es que reparte muy bien la semilla de zanahoria, que normalmente el problema que tenéis mucha gente, cuando me hacéis la consulta enseguida sale, es que al poner la zanahoria, pues caen muchas de una vez, si no tienes mucha habilidad, y quedan muy juntas. Con esto te aseguras que no queda muy junta. El problema de que quede muy junta es que después se van a molestar para salir y pueden quedar más pequeñas, aunque si el suelo es bueno, he observado que se forman buenas zanahorias, de todos modos. El caso es que hago las dos pasadas porque soy un poco obsesivo y así me aseguro de que van a salir. Y después de haber pasado la semilla de zanahoria, lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo con la de rabanito. Esto yo cuando lo hacía al principio, y tal como lo aprendí, esta asociación lo que hacía era poner en tercer lugar la semilla de lechuga. Entonces la primera que brota es la de rabanito, con la de lechuga, y la zanahoria lleva más tiempo. Pero ahora pongo las lechugas ya crecidas, de plantón o de almácigo, si estás en Chile, en Sudamérica, y es más rápido, es mucho más rápido. Vamos a cambiar la semilla y vamos a poner la de rabanito. Claro, mucha gente ahora estaréis pensando, ¿pero no se hacen las semillas? Pues no, con el ritmo que tengo de trabajo, no, no me hago las semillas, y no me hago semillero porque no tengo en casa un buen lugar para llevar un semillero. Lo tengo en las instalaciones de algún cliente, pero claro, son las instalaciones del cliente, no voy a ponerme allí a montar mis chiringuitos. Y también, en este caso, lo que nos interesa en este huerto, en un futuro puede estar bien para hacer un banco de semillas, tal como estamos llevando el proyecto y el resultado que está dando, pero lo que nos interesa sobre todo es que funcione, y que las personas que trabajan aquí puedan venir con su familia, darles parte de la producción que cosechamos y cultivar la autoestima y la integración en la comunidad. Vamos ahora con el rabanito. Este es muy fácil ver si cae o no cae, al contrario que la semilla de la zanahoria es mucho mayor, tiene más diámetro, y con una sola pasada será suficiente. A veces hago solo un surco de rabanito, no hago dos. ¿Por qué? Porque el rabanito es una cosa que está bien y es buena, pero cansa. Entonces, aunque en Cataluña es muy tradicional tenerlo en la ensalada catalana, tradicional de aquí, bueno, pues mucho cansa. Y ahora que ya hemos puesto la semilla, lo que vamos a hacer es enterrarla. Y para enterrarla es algo tan fácil como hacer lo que decíamos de la pasada. No pide más, esto no pide más, que hacer algo así, ¿vale? Y ya está. Y ya está. Con esto queda enterrada lo suficiente. ¿Cuál es el problema con la zanahoria? El problema con la zanahoria es que desde que germina y hasta que tiene un tamaño aceptable es muy pequeña. Entonces, es muy sensible a los cambios de humedad en el suelo. Y esta asociación es buena, especialmente no es buena para la lechuga, la lechuga no la necesita, no es buena para el rabanito, el rabanito no la necesita, es buena para la lechuga, porque la lechuga necesita humedad constante. Y la sombra que va a hacer el rabanito y la lechuga sobre las zanahorias va a asegurar esta humedad constante. ¿Qué pasará con el rabanito? Lo vamos a cosechar a los 40 días más o menos. Después cosecharemos la lechuga más o menos a los 60. Y después, según la época del año, pues va a venir la zanahoria, a partir de 75 días o más, y habrá tenido todo este espacio compartido, pero con humedad al principio, cuando lo necesita así, y después todo este espacio para ella sola durante el resto del tiempo. Vamos ahora a poner las lechugas y con esto estará visto. Y vamos a ver una particularidad también sobre cómo ponerlas. Lo que decíamos, la lechuga la vamos a plantar sobre la línea donde hemos puesto la semilla, en la misma línea donde hemos puesto el rabanito y la zanahoria. No se van a molestar, no, van a cooperar. Esto, de hecho, es un buen ejemplo de lo que en permacultura llamamos un gremio de plantas aplicado al huerto. Es una comunidad de vegetales que entre ellos se proveen las funciones que necesitan para prosperar. En este caso, la lechuga, explicado en términos de permacultura, lo que habíamos dicho hace un momento, la lechuga y el rabanito proveen la función de garantizar la humedad que necesita la zanahoria en el suelo. Y esto, yo lo que hago es ponerlo en pie, yo gasto un 45, entonces esto serán más o menos entre 30 y 40 centímetros de separación, tal como van cayendo. Y podrías hacerlo más junto o no, dependerá del caso. Esto, otra vez, aquí lo que juega es el diseño del huerto y el tamaño que tengas. Si tú tienes un huerto pequeño y tienes que aprovechar muy bien el espacio, puedes plantarlas a 20 y, bueno, la zanahoria lo va a tener un poco más oscuro, por decirlo de algún modo, pero también va a prosperar. Y otra cosa que hacemos siempre es por el tema de la biodiversidad, no solo por un tema de color. O qué bonito que queda así mezclado todo. Es que es un tema también de asegurar que funcione. Esto lo aprendí hace años, poco después de hacer el curso de permacultura por primera vez, en el siglo pasado, me encanta decir esto, porque cuando lo pienso es que han pasado muchos años, pero en el huerto de un cliente pues tenía plantadas cinco variedades de lechuga a la vez y aparecieron tordos. Los tordos se ponen las botas con la lechuga y resulta que se comía la lechuga romana, pero las otras no las tocamos, con lo cual pues perdimos la quinta parte de la producción. Pero como que no tocaban las otras lechugas, pues esto está bien. Y con el caso de babosas, caracoles, estos no son para vender, no es importante aquí que tengan un buen aspecto y que estén súper limpios, pero bueno, plantar distintas variedades de la misma hortaliza, del mismo cultivo, es una manera también de fomentar la biodiversidad y de asegurarte de que las cosas van bien. Esto se ve muy bien también en la tomatera. Nadie planta tomatera de un solo tipo, aunque te guste una más que las otras, porque es una manera de garantizar que si tienes un impacto con el mildiu o la tuta o lo que sea, pues que puedas salvar una parte de la producción. La lechuga se planta que sobresalga el taco un poquito, pero en este huerto y con las condiciones de sequía que estamos y habiendo cortado el agua hoy otra vez, pues lo que vamos a hacer es enterrarlo un poco más para que aproveche esta humedad que hay en el suelo de estas lluvias de los últimos días, que en cuanto empiece el calor fuerte, pues vamos a perder esta humedad en poco tiempo. Nos han asegurado que podremos regar en próximas semanas, o sea que si no, no estaríamos haciendo este vídeo. Y ya ves que al plantar sobre la línea, más o menos el espacio que va a quedar cuando la lechuga sea grande, a estas les falta todavía, están a un tercio de su crecimiento. Tranquilamente van a proveer esta sombra que necesita. Un error típico que se comete al cosechar el rabanito es que coges unos cuantos y entonces vas esperando que se hagan grandes. Cuando ves que ya empiezan a tener un tamaño medio, estos de esta variedad ya se tienen que consumir. Porque si no, se vuelven, se quedan ahuecados, pican demasiado, pierden el sabor. Más de 40 días el rabanito fuera. Después sube a flor. Es muy fácil, seguramente es uno de los cultivos que es más fácil guardar la semilla, el rabanito. Pero bueno, no lo hago porque voy jugando con distintas variedades a lo largo del tiempo y si siempre guardara la misma, pues no podría hacerlo. Y se notan mucho los terrones que había aquí plantado antes. Y esto es importante a nivel de rotación. Aquí lo que habían son habas. El haba tiene una raíz con una profundidad que llega a más de 90 centímetros. Dependerá del estado del suelo. Entonces es ideal para introducir materia orgánica en profundidad y ha mejorado el suelo a nivel de introducir materia orgánica y también de fijar nitrógeno. Con lo cual ahora la lechuga, que es un cultivo de hoja, pues va a tirar más rápido. ¿Afecta esto a la zanahoria? Sí, a la zanahoria le irá bien tener un suelo profundo. Si no lo tiene, tendrás zanahorias cortas y si el suelo es profundo, pues serán largas. Veremos lo que nos van a decir las zanahorias cuando cosechemos, y haré un corto sobre esto, nos van a decir si el suelo aquí está bien formado o no. Ya hace un año, cuando llegamos, se montaron unos terrones más grandes que aquel. Esto era un desastre. Bueno, un desastre no, estaba por hacer. Ya hemos explicado otras veces en el canal que cultivar es construir suelo, no es plantar plantas. Si construye suelo, y en agricultura ecológica, también ya lo hemos repetido muchas veces, para la gente que sois nuevos en el canal, en agricultura ecológica lo importante es cuidar el suelo y tratar al suelo como un ser vivo. El otro día mi hija está viniendo a ayudarme al huerto y me decía, claro, es que es como si fuera una planta más. Y pues sí, efectivamente es así. El suelo requiere cuidados específicos y uno de ellos es que entre cultivos pongamos entre 2 y 6 kilos de materia orgánica por metro cuadrado, cosa que no hemos hecho en este caso antes de hacer este vídeo porque precisamente la aba tiene este sistema radicular profundo, espeso y fija nitrógeno, con lo cual es como si hubiéramos abonado plantar aquí. Hay gente que en los comentarios del canal me habéis dicho que no, que la aba se lleva mucho nitrógeno. Mira, hay muchos estudios, mira, hay muchos estudios ya publicados en internet, esto no lo digo yo, lo dicen los científicos y los ingenieros agrónomos y siempre las leguminosas dejan más nitrógeno del que encontraban en el suelo, aunque produzcan fruto, hayan florecido, etc. Y el aba, también comentar que es que es un buen negocio porque es muy espartana y crece en condiciones adversas con facilidad. Entonces, bueno, es una buena apuesta. Y hasta aquí este vídeo, que vamos a utilizar como base para el próximo vídeo en el cual vamos a hablar del marco de plantación. Nos vemos en el próximo vídeo.